Estoy muy sobresaltada. Porque ya se acerca el día, que del brazo de mi novio entraré en la pincaría. Ya me han encargado el traje, que es de encaje y se da fina. Y mamá para ir de viaje me ha comprado vaselina. Todos aseguran que medida tal es muy conveniente para no andar mal. Pero soy tan inocente que no acierto a comprender para qué es la vaselina. Ni en qué sitio la pondré, si usted ya lo sabe me debe explicar si el día de boda la tengo que usar. ¿Usted qué cree? ¿Que sí? ¿Y usted cómo se llama? Alfonso dice que sí. Aseguran mis amigas, las viuditas y casadas, que poniendo vaselina no se nota casi nada. Ayer dijo mi familia, que en el día de la boda, como nunca va la iglesia, pues que tampoco entrará toda. Y como a la fuerza no debe ser, debe ser, debe ser y con gusto la puede meter. Pero soy tan inocente que no acierto a comprender para qué es la vaselina. Ni en qué sitio la pondré, ni en qué sitio la pondré, si usted ya lo sabe me debe explicar si el día de boda la tengo que usar. ¿Tú qué crees, que sí o que no? ¿Y cómo te llama? Él dice que sí, como todos, tengo ganas de que llegue ese día tan dichoso. Para usar la vaselina soplamente con mi esposo, para dármela en el pelo. Y ponerlo muy brillante, si le gusta a mi marido, o por detrás, o por detrás, ¡qué bonito! Aunque si me diera también por detrás, necesitaría cuatro cajas más. Pero soy tan inocente que no acierto a comprender para qué es la vaselina. Ni en qué sitio la pondré, si alguno de ustedes me puede explicar si el día de boda la tengo cruza. ¿Qué creéis? ¿Qué creéis, que la uso? Tengo aquí un tarrito. Lo mismo la uso esta noche para ver cómo es. Si alguno de ustedes me puede explicar si el día de boda la tengo cruza. ¡Gracias!